Al irte tú se fue mi vida Detrás de ti corriendo buscando consuelo Al irte tú se fue contigo Un aprendiz de besos, caricias y excesos Todo te lo di mientras jugabas Amar y ser amada Te soñé en mis sueños cuando despertaba Te llevas silencios Sobre tu piel de ausencia Dejándome estos versos Que se derraman por mi mesa Todo te lo di Mientras jugabas Amar y ser amada Al irte tú se fue mi vida Mi fe, mi sol, mi estrella, mis ganas, mis fuerzas Al irte tú se fue contigo Un solidario ejemplo de amor Y te quiero Todo te lo di mientras jugabas Amar y ser amada Amar y ser amada Amar y ser amada Todo te lo di mientras jugabas Amar y ser amada Amar y ser amada Amar y ser amada Amar y ser amada Amar y ser amada